Venga, eh chicos, venid por favor Eh, ya se dejamos y vamos a tomar juego de estacas Lo primero, nos vamos a poner todos en círculo, en centro, con la mano cortida, ¿vale? Vamos rápido ¡Vamos, vamos! Compiando la mano Mira, que delicioso te abrazó ¡Vale! ¡Vale, chicos! Venga, vamos a poner la mano, ¿eh? La mano, como caramba, lo puedo utilizar en el centro Como caramba, lo puedo utilizar en el centro Si la compro, si la compro, si la compro, si la compro, que lo va a hacer Vale, ya estamos con donde la taca Ya lo he hecho ¡Gracias! 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 ¡Vaya! ¡Fuerza secuela! Chicos rápidos, los guardados juntos al favor ¡Fuerza secuela! ¡Fuerza secuela! ¡Fuerza secuela! Una cosita, escuchad por favor Si tocamos a los del centro, estáis eliminados, ¿vale? Si tocamos a los del centro, elimináis y volvéis al centro Si por ejemplo, empiezas a tirar para allá Si os tocáis, estáis eliminados Venga, nos tocamos a dar las manos Derecha ¡Derecha! ¡Venga, rápido! ¡Quieta! ¡Quieta! ¡Va, va, va, va! ¡Derecha! ¡Al centro! ¡Vale! ¡Buenotona! 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 ¡Fuerza secuela! ¡Fuerza secuela! ¡Ya, a la hora! ¿Está bien... con toro? se vuelve a salvar y vuelve a entrar a jugar ¿vale? No se puede, no se puede y importa que la ponés, si nos pillan mientras la ponés lo del centro, os cambiáis el rol en plan que usted es del centro si sale fuera del centro, fuera del centro ¿vale? Debe de poner la paleta ¡Derecha! ¡Derecha! ¿Bien? ¡Viva pumicot! ¡Five! ¡Viva! ¡Five! ¡Chao-ho-ho! ¡LAfter Día dí油! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Me encantan los niños! Siguiente ¡Rex! Siguiente, necesita material